La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social dijo que es preocupante la situación económica que vive el país, especialmente cuando se está en medio de un ambiente de crisis fiscal, financiera y de corrupción. Miguel Ángel Simán señaló que el país pasa por un momento crítico de la economía, la política y lo legal. Asegura que un crecimiento económico del 2% no es factible y menos si no es sostenible con el tiempo y acompañado con un aumento a los índices de inversión que están en un 14%, cuando debería de ser de al menos 18%. Y a esto se le suma la situación financiera tan delicada que estamos viviendo, una situación en donde el déficit fiscal, el excesivo nivel de deuda ciertamente está socavando. Resaltó que en nada abona el ambiente político existente, donde incluso han sido vinculados a actos de corrupción tres exmandatarios, aunque habla bien de las instituciones encargadas de impartir justicia. Todas estas malas noticias que salen de El Salvador no contribuyen para nada. Pero por otro lado, que la fiscalía está actuando y tratando de hacer un buen trabajo, pues lógicamente también ese es un mensaje positivo. También criticó el ambiente que se ha generado ante la falta de fondos del gobierno y la solicitud de 1.200 millones en bonos, lo que pudo haberse obviado de haberse aprobado un presupuesto general sólido. Que nacen desde el mismo presupuesto, un presupuesto realmente balanceado, un presupuesto responsable que refleja particularmente las prioridades de inversión que el país necesita para esas grandes apuestas. Miguel Ángel Simán dijo que no existen nuevas recetas para mejorar el nivel crítico en el que se encuentra el país, sino que basta con la implementación de buenas prácticas de otros países que han logrado mejorar tal y como lo hizo en su tiempo China y Chile. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.